Hola, hola. Es un gran, gran gusto saludarlos, nuevamente estar acá con ustedes en, bueno, en esta oportunidad de compartir herramientas efectivas para llevar nuestra vida a ese estado que ya desafortunadamente muchos ven como algo inalcanzable. Digamos que lo vemos tristemente que la gran mayoría como que dice, no, la vida es de sobrevivir, la vida es de pagar cuentas acá, responder por esto, responder por lo otro y donde se queda ese sentir de expansión, donde se queda ese sentir de esplendor, eso que nos llama a nuestra propia naturaleza a brillar. Desafortunadamente muchos han sido como entrenados, bueno, hemos sido como entrenados a no, más de lo mismo, solamente responde, solamente hace esto y cada vez más para muchos esa posibilidad de esplendor y demás empieza a quedar como en algo lejano, en la posibilidad para otros. Entonces, qué bueno que aprovechemos estas oportunidades para despertar, para despertar a nuestro potencial, tu potencial de esplendor, de brillar, de tener una vida, una vida que uno diga, es que le saco el jugo a la vida, es que el día que ya me llegue mi hora de irme voy a decir, viví, viví, no solamente sobreviví, sino viví. Y esa es una de nuestras grandes metas, el poder ayudarte a eso, el poder transformar este mundo de un mundo de opresión y de limitación a un mundo de gozo, porque la gente en gozo, la gente con compasión, la gente con una vida rica para vivir, crea un mundo igual, ¿de acuerdo? Mi nombre es Karen Vega, para aquellos que no me conocen, tengo el gusto de haber fundado y de dirigir el International Coaching Group, que es donde precisamente, somos mejor, una escuela de entrenamiento virtual en temas de coaching, desarrollo personal, liderazgo personal, todo lo que tiene que ver con eso, con sacarle el jugo a la vida, con decir, bueno, esto es lo que yo quiero para mí y no me voy a conformar con menos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el International Coaching Group. Y bueno, antes de iniciar, para que no se me pase, quiero invitarte, o quiero a las personas que todavía no han asistido, y por si acaso tú eres una de ellas, a nuestro, tenemos un webinar, un seminario virtual, absolutamente gratis, que se trata sobre cómo profundizar, cómo usar tu mentalidad, lo que ocurre en tu mente, lo que ocurre acá adentro, en tu mundo interior, qué es realmente lo que cuenta, cómo utilizarlo para crear esa vida que quieres, esa vida de esplendor, de gozo, de pasión. Entonces, si quieres participar en este seminario totalmente gratis, que tenemos virtualmente, puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash mentalidad, si hay alguien ahorita que lo pueda escribir, se lo agradezco, cursosparacoaching.com slash mentalidad, para que aproveches eso, no es hora y media que estamos dictando esta clase, para que la aproveches. Entonces, fíjense que algo que me llama mucho la atención es que afortunadamente cada vez el coaching va tomando más y más y más adeptos, la gente está buscando cada vez más, y es que, ¿por qué no? Si tenemos avances tecnológicos, tenemos cada día las cosas que vemos nuevas como que nos vuelan, la imaginación en el sentido de muchas de las cosas que antes veíamos como imposibles, ahora las vemos como posible, y buenísimo, buenísimo. Entonces, decimos, bueno, ¿por qué no tener ese mismo espacio de posibilidades en nuestra vida personal? Y por eso mucha gente está buscando coaching, porque lo tradicional, muchas de las cosas tradicionales que nos han demostrado que no funciona, que nos dejan en ese paradigma de limitación, de diagnóstico, de enfermedad mental, de problema, de trauma. Pero la gente de acá está despertando y está diciendo, no, minuto, minuto, minuto. Si eso fuera tan válido, si eso sirviera, ¿por qué después de tantos años seguimos enredados en lo mismo? Entonces, la gente está buscando el coaching, pero el coaching de innovación. El coaching no de lo tradicional, sino el coaching que realmente te ayuda a sacar a relucir lo mejor de ti. No es el coaching que te dice que tienes problemas y que tienes que cambiar, y que tienes que esforzarte y sacrificarte. No, no, no más de eso. La vida está diseñada para que tú y yo la disfrutemos, para que saquemos a brillar lo mejor de nuestros recursos internos. Creatividad, un sentido de posibilidad, un sentido de propósito, recursividad, resiliencia, inspiración. No más de esa misma concepción donde hay algo malo en ti, ven y lo cambias, ven y... No, no, no. ¿Cómo potencializamos eso tan grandioso que tú ya tienes dentro de ti? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que primero, eso es lo que queremos invitarte a que explores, a que profundices, aprovecha este webinar gratis que tenemos al aire, este seminario virtual gratis. Ya, gracias por... Creo que fuiste tú, Luis. Muchas gracias. www.cursosparacoaching.com Y mira que quería compartir contigo precisamente algo que me movió mucho, porque cuando nosotros tenemos en nuestra mentalidad, que es ese conjunto de creencias, cuando tenemos un pocotón de ideas que nos han inculcado, que hemos aprendido como ciertas, y las seguimos viendo como ciertas, seguimos filtrando la vida de esa manera. Entonces, si para nosotros esto es lo único que vemos como posible, vamos a crear una vida que esté acorde con eso que creemos que es lo único posible. Entonces, si yo digo, yo soy una persona tímida, inmediatamente cuando veo oportunidades en la vida o posibilidades, voy a decir, inmediatamente las voy a filtrar, las voy a clasificar y voy a decir, ah, esto es posible para mí. No, tal vez no, porque acuérdate que eres tímida. Ah, ve y habla con esta persona que te puede servir para esto. No, no, porque acuérdate que eres tímida. Ah, no, pero mira, esto es posible. Ah, no, pero eso es posible para otros que no son tímidos. Entonces, ves, todo lo que está ocurriendo acá se convierte en ese delimitador de qué es posible y qué no es posible. Por eso ponían el título de esto de tu valor, esa concepción de valor propio, toda esa serie de creencias que puedes tener acerca de ti es lo que te van a determinar qué es posible y qué no es posible. Porque nadie va a llegar a golpearte la puerta e intentar convencerte de algo más. No, tú no vas a ver posibilidades ni oportunidades que estén por fuera de lo que das por cierto. Y eso es lo que llamamos mentalidad o mindset. Y de esto se trata este seminario en el que te estoy invitando. Fíjate que me encontré el otro día algo que me pareció supremamente interesante y como supremamente contundente para despertarnos. ¿Por qué? Si no nos despertamos de ese trance social, de esas cosas inculcadas, condicionadas, vamos a seguir obteniendo más de lo mismo. Entonces, nosotros en nuestros cursos de coaching, tanto para la gente que quiere convertirse en coach como para la gente que quiere involucrarse en el coaching a título personal, que quiere encontrarle esas herramientas efectivas para transformar su vida hacia el esplendor, hacia el éxito, etcétera, etcétera. Muchas veces las personas llegan diciendo no, es que yo quiero algo diferente, pero he intentado esto, he intentado aquello y sigo en las mismas. Claro, a menos de que cambies el chip, como dicen por ahí, a menos de que cambies ese temita acá interno, la configuración llamémoslo así de tu mundo interior, vas a seguir obteniendo lo mismo porque vas a estar operando bajo las mismas premisas, bajo las mismas creencias. Si esto de aquí arriba no cambia y no tiene nada que ver, ese cambio, esa transformación no tiene nada que ver con tu, digámoslo así, con tus situaciones, tanto pasadas como presentes, con tus características personales, no, nada. No tiene nada que ver con eso, todo depende de la configuración que tú tengas acá. Ahora veo que varias personas ya se han unido, si me dejan un saludito y me dejan saber que me están escuchando bien, se los agradecería. Entonces, fíjense, bueno, aquí es contundente con respecto a esto y me encantó. Si tomamos una barra de hierro, del metal, una barra de hierro, la barra como tal puede tener un valor en el mercado de 5 dólares, vamos, así la barra, pero la misma barra transformada en herraduras para caballos, la misma cantidad, si tomamos la misma barra y sacamos de hierraduras, puede llegar a costar 12 dólares, si tomamos la misma barra y la transformamos en agujas, agujas de hierro, podemos sacar tantas agujas a que sumen 3.500 dólares, la misma barra, pues hablamos de 5 a 12 a 3.500, pero si tomamos la misma barra y la transformamos en resortes para relojes, en esos resorticos que vemos que tienen los mecanismos de los relojes, la misma barra cobra un valor de 300.000 dólares, es el cálculo que alguien hacía. Entonces, fíjate lo interesante, porque el ejemplo me encantó, porque estamos hablando de lo mismo, el mismo material, pero que con un uso diferente, con una configuración diferente, aprovechando un espacio de posibilidades diferentes, a pesar de ser el mismo material, cobra un valor absolutamente diferente. Entonces decimos, minuto, el ser humano es así, tú no estás hecho o hecha de algo diferente a lo que yo estoy hecha. Yo no estoy hecha diferente de una materia prima diferente a la de alguien que todos podemos admirar. Entonces vemos una persona, la que sea que tú admires, alguien que tú digas, wow, esta persona vive la vida de la forma en que me gustaría vivirla, a mí. Y un minuto, ¿de qué está hecho o hecha esa persona? De la misma materia prima que tienes tú, porque no podemos ser algo diferente. No es que a ti te sacaron de esta harina de otro costal, como se dice en Colombia, a ti te sacaron de acá y esto sí venía especial con configuración. Pero algunas personas que dicen, no, 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 es que esa persona tuvo más suerte, es que mira que esa persona tuvo circunstancias diferentes, ¿no? Mira la gente, una persona que me encanta y que yo lo he repetido mil veces como Oprah. Oprah, una abusada en su infancia, en un nivel de pobreza increíble, quedó embarazada creo que a los 14 años y creo que fue víctima de un abuso sexual que la dejó embarazada. Bueno, o sea, tú dices, si alguien lo mira en teoría, esta persona, nadie da un peso por ella, nadie da un dólar por ella. Y mira, entonces uno dice, claro, porque no son las circunstancias. Entonces, volvamos, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es qué, de qué estamos hechos, de qué te hicieron, cuál es tu naturaleza como ser humano, cuál es tu potencial ilimitado que no tiene nada que ver con eso. Tu parte esencial es la misma, es esa barra de hierro. Y esa misma barra de hierro puede tener un valor de 5 dólares o puede tener un valor de 300 mil. ¿Y qué es lo que lo diferencia? El cómo vemos la vida, el qué es lo que damos por cierto. Y para ello, para cambiarlo, no sirven esas técnicas de reprogramación y de limpieza emocional. No, 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 todo eso nos enreda más. Tú necesitas algo que vaya al entendimiento de tu esencia, de tu parte esencial. Y eso precisamente es lo que queremos compartir en el ICG, en este seminario virtual. Cómo despertar a esa naturaleza de esplendor que tú como ser humano tienes. Y cómo alinear, preparar tu mentalidad, cómo limpiarla, barrer la casa, limpiarla de todas esas telarañas que hemos visto por ciertas. ¿Para qué? Para aprovechar ese potencial ilimitado que tienes. Entonces, acompáñanos en este seminario virtual, www.cursosparacoaching.com slash mentalidad. Ahí tienes la invitación, ahí tienes el link. Aprovecha, lo tenemos al aire por pocos días. Aprovecha que es totalmente gratuito. Y bueno, confío que esto sea de gran, gran utilidad. Ojalá puedas pasar la voz, compartir este video, compartirlo en tus redes sociales, invitar a otros. Cambiemos el mundo juntos. Despojémonos de todas esas limitaciones y de todas esas cosas que hemos venido arrastrando por generaciones y generaciones. Digamos, no más, dónde están las herramientas que me van a servir para transformar mi vida y compartirlas con otros para que transformemos esto, este mundo, a algo de gozo, de posibilidad, de maravillamiento. Ya no más esta cantidad de cargas de lo que es la vida, de sufrimiento y de cosas que nos han enseñado. Entonces, pues, esa es mi invitación. Ojalá que nos acompañes en el seminario. Ojalá que pases la voz, comparte, déjame un saludo acá y, pues, para saber que estuviste, para también compartir, seguir compartiendo contigo. Entonces, bueno, mil gracias. Nos encontramos muy pronto. Ojalá que esto haya sido muy útil. Déjame saber en los comentarios si esto que estoy compartiendo es útil para seguir haciendo más de esto, si está siendo útil para ti. Bueno, un abrazo muy grande. Nos encontramos muy pronto. Chao.